bueno dímelo estoy aquí en plaza plaza las américa es como quien dice el mall más grande del caribe porque en república dominicana no hay uno así de grande y venden carros aquí venden de ropa yo odio tener que venir aquí a buscar comida pero ni modo hay veces que caen unas buenas y pues ahora estoy haciendo doordash también así que vamos a ver hay que parquearse bien lejos usualmente hay que parquearse bien lejos y porque no hay un parque específico y hay veces que ni sé dónde rayos tal hecho la tienda el restaurante explíquenme verdad que una persona que pide comida verdad y un ejemplo vive un condominio pero baja y te está esperando abajo y ni siquiera tú te tienes que bajar del carro para darle la comida verdad que esos son los mejores clientes yo digo que yo debería de darle propinas a ellos en vez de ellos a mí ustedes creen de sobre la es lo mejor bueno y algunas de las diferencias verdad entre lo que es el uber eats y lo que es doordash verdad en el caso de que tú seas exclusivo de uber eats y trates de hacer doordash como es mi caso no que primero pues hice uber eats pues yo te diría que te va a ir fatal porque porque la aplicación de doordash por lo menos yo verdad la considero que es bien pero bien imprudente de que si tú lo haces al revés verdad eres un driver de doordash y baja uber eats es un paseíto por el parque porque la aplicación de uber eats es bien fácil de usar y la de doordash todo lo contrario o sea hay muchísimas cosas que las distinguen y algunas de esas cosas que verla distinguen a doordash de uber es básicamente que en doordash y es lo más imprudente no pues no todo el tiempo puedes trabajarlo me entiende en el caso de doordash tienes que hacer un schedule o sea tienes que básicamente registrarte para poder trabajar en cierto horario si no hay espacio de verdad de trabajadores pues básicamente no puedes trabajar en esa área porque puede que un ejemplo aquí pues en bayamón no hay nada disponible pero en carolina así o sea tendría yo que moverme a carolina para poder hacer doordash para poder trabajar el doordash no en este en esta hora porque puede que en otro momento pues se abran espacios en bayamón pero pero para que no te pase eso pues tendrías que entonces registrarte de antemano pues para poder trabajarlo y esto es algo pues que la gente de uber eats pues no no lo tiene que hacer no otra de las cosas problemáticas que tiene doordash pues que básicamente te pide como que que introduzcas el número de la orden en la aplicación y un ejemplo si tú tienes dos órdenes pues entonces tienes que buscar el número de la orden entonces no necesariamente a ti te dieron el ticket con con ese número de esa orden en el negocio entonces pues hay veces que te puede te puede dar el problema porque si no tienes el número pues no te deja seguir con la entrega entonces qué rayo hace y pues son un par de problemitas que tiene este tipo pues de aplicación en comparanza con uber no como pueden ver aquí pues desde que desde que tú aceptas una orden básicamente empieza a mandarte mensajes de texto pero de que al botadero y si tú no te mueves te manda un mensaje de texto como que mira no 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 te estás moviendo en la dirección que es si tú no la quieres pues mira pues suelta a la vez y es bien bien imprudente otra cosa llegar tarde ya sea a recoger la orden o a la casa del cliente no y por es por esto te lo pueden hasta desactivar tu cuenta y pues algo que pues ajá en uber pues verdad tú tampoco quieres llegar tarde pero pues no están con estas jodiendas de estar fastidiándote por cualquier estupidez literalmente así que esas son algunas de las cosas más imprudentes verdad y distintas que tiene doordash a uber y por la razón que yo digo que pues si tú eres de uber y baja doordash pues básicamente se te hace la vida imposible se creen que estoy usa y ustedes habían visto en puerto rico esto solo yo lo he visto en los ángeles pero yo nunca había visto un carril así como éste lo habían visto un carril así doble solo eso es tipo y uber 6 y por los ángeles mira eso ay dios mío esta gente se cree que viven en los ángeles chécate esto esta persona pagó por dos cafés pagó 10 dólares por dos fucking for café y literal o sea el sitio estaba por seis o siete minutos del lugar el tipo pagó fucking 10 dólares me dio 6 de propina más cuatro de más cuatro del pay de doordash más lo que pagó más lo que le costó el latte y el cappuccino o sea pero por dos cafés para el día está hecho la verdad hay gente que bueno yo no sé mejor para mí verdad mejor para nosotros los drivers yo no lo haría pero hay gente que sí lo hace oye mira todas las órdenes de doordash que hay hacen falta doordash aquí este ponte fresco de condado así que si tienen que hacerse un par de pesos vengan aquí ahora cuéntenme que creen de doordash yo creo que este yo hago hasta ahora estoy haciendo una o dos al día de doordash de tan malas que son las órdenes que me caen y lo demás lo hago en uber ya yo soy experto con uber pero cuéntame cuéntame porque la verdad yo no sé de doordash pues no sé está colgado para mí está colgado pues bueno como les había dicho pues la mayoría de las órdenes que me caen pues son bien porquería y pues básicamente la frecuencia también con las que me caen estas órdenes pues es bien lento como tal o sea es una aplicación que yo diría no puede depender solamente de ella obviamente siempre hay dos o tres órdenes buenas y algo que tiene doordash que no tiene overeats es el programa del high paying offer o sea que si tú cumples con ciertos requisitos en la aplicación ya sea tener buena aceptación alta o tener buenos rating pues básicamente ellos te mandan mejores órdenes o sea con mejor paga pero ya ese programa pues lo explicaré en el próximo vídeo así que hasta la próxima